El tiempo Mania 97 Y yo no sé por qué Pero me gusta ese tema Como le gusta a Marchitos Perdiendo el tiempo Estamos perdiendo Ven, te quiero tu De madrugada Te no te va Flexionaria Y que no diga Es la primera Todos los huevos y guapos No me ganas Y sobró la vida Ya vi El mal vino Los tres Y yo Alvaro Hermana Y César Siempre Alvaro Y pa' mi brazo Y las noches Tengo Siempre Dentro De todo Puebla De Fuente De Un Situar Bienvenidos ahí Dos Tres 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 Me Ven Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! noventa y siete